¿Vos tenés algún jugador en tu plantel que te haya sorprendido por inteligencia o personalidad? Y uno de los que más me gusta en todo por el perfil y por todo es el oreja Flores, ¿viste? Los Aguadín del área, los Aguadín del área, tiene que tirar el centro, el centro aquí está, Pabuelo está, Pabuelo está, Pabuelo está, Flores está, ¡Gol! 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 Es un Indie increíble en la selección, el perfil del nuevo jugador peruano. subió el tabla, la bola espirrada por la defensa ficou sentiendo ahí el Vidal, ven el cruzamiento de Cuevo desvío, olha la sobra de bola, Flores GOOOOOOOL en semifinales aquí viene Flores GOOOOOOOL cut it towards Rui Diaz y seguramente será un gol ahora y es un gol de Flores para poner Perú Banco Rosu con el centro GOOOOOOOL con el 8º número Cristiano Aladino Cueva y este momento del periodo peruano va a dar hasta ahora va a dar 2-0 2-0 la sbora de Perú aumenta la potencia de Perú con Flores que salta all'uomo la mete al centro occhio perché questa è l'occasione per ribaltare la partita Edison Flores 2-1 va Paolo va Paolo está Flores GOOOOOOOL e la parata di Barreto ancora una volta decisivo recupera palla ahí la Perú pallone giocato sul secondo palo e arriva il clamoroso autogol secondo traversone pallone messo fuori da Moreira Carrillo guarda la porta forse per un attimo pensacca la conclusione poi il velo splendido di Guerrero pallone messo fuori Yotunna just done one or two good things in there Marky Delgado plays for Toronto is a bit of a fan favor there Perù ha venuto peru una figura del Perù espera per dentro del juego Rui Dias al centro Flore di gol alcuni di loro stick around through South America in the middle and a chance on the break Flores Trauco recuperò e ganò se viene Perù ahora ya la tiene Farfán pica Flores va para él se viene Flores Flores con la pelota allí va Edison Flores al centro va Corso Corso para Flores otra vez para Corso construye su cubana Perù Hurtado Flores Flores la tiene Flores Flores para Corso que bien tocaron otra vez para Flores Flores está Flores está no puede ser era el gol peruano del eliminatorio a recuperar otra pérdida rápido ay 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 se viene Perù se viene que bien la cambio Flores la salida por la derecha de Perù con Peña otra vez con Flores que comienza a agrandarse el mejorcito de Perù a mitad de la cancha aquí está Tapia corregía con Chotun se adelanta Perù se adelanta muy bueno esto eh cuidado con Flores y de Paolo Guerrero por el área cuidado con Paolo Guerrero en el área a Venezuela a vencer por 2 bolas a 0 após una primera parte muy fraquinha do Perù va a tener de hacer mucho más ya con Perù en ataque Carrillo puede marcar un remato y marca recupera a Chotun Flores pasó Flores escapó Flores y Benedison Flores se juega para André Carrillo y bien la hizo Carrillo al mirón desde atrás se va Carrillo para Flores le va a dar Chotun el centro de Chotun pasado buen centro la pelota le va quedará a Flores por el otro sector Flores que controlla cerchita Carrillo Flores va Flores buen segundo tiempo chiuso da Romero el ballón es aún bueno pero Perilla Perú está haciendo lo que quiere en el área de rigore del Paraguay el cross levantó la cabeza 6 Trauco toca de primera Flores a ver Chotun se prena Chotun Colvin que no podía centro de Flores el equipo el equipo que va al mundial atención me gusta Flores la tiró Falcao al interno del área de rigore ahora James Rodríguez insiste James Rodríguez y guadagna una remesa laterale en el nivel internacional quieres jugar un poco más rápida ahí es un buen ejemplo de eso pero él va a ponerse por el lado Iván Strinic vodió la mía Modric no lo conseguía ganar con Flores Trauva y ganó Flores no podía con el mercado es mejor Flores en la mitad de la cancha el zurdito le salió una bien le salió dos bien aquí está Colvin el intento del zurdo Luis no pudo bien cortado por Edinson Flores por ahora Edinson Flores gana Edinson Flores y va arranca Edinson Flores y sigue y va Flores ganó bien Flores todo el espacio que tienen que recorrer hacia los costados entonces me da la sensación que moviendo la pelota de un lado al otro Perú con los laterales puede marcar superioridad numérica la salida de Flores perfecta